México cumple un año de un gobierno que miente, roba y traiciona. Somos un pueblo agraviado, por eso estamos hoy, de nuevo, en numerosas calles y plazas de nuestro país. Los mexicanos no entregamos el poder a un demócrata, los mexicanos entregamos el poder a un demagogo autoritario. La máscara que por años utilizó en favor de la democracia ya no le hace falta para poderla destruir. El presentarse como un demócrata fue una mentira sostenida por años, una traición a sus votantes. Sabemos que muchos, incluyendo algunos que están hoy aquí, votaron por la ilusión de un cambio. Muchos creyeron en esas promesas, por fantasiosas que eran, creyeron en esas promesas. Aquellos que clamaban por un cambio creyeron que no se podía estar peor, y lo es. Podemos estar seguros que muy pocos compatriotas ofrecieron su apoyo queriendo desmantelar a una democracia que nos tomó años y se han reconstruido. Ya algunas instituciones fueron coctadas, otras han sido transguradas, otras están aplastándoles el presupuesto, otras les están cambiando las leyes para exigir renuncias. El demagogo autoritario está enfocado en destruir todo contrapeso que pueda tener a su poder. Para muchos de ustedes esta pesadilla es nueva. Para muchos de nosotros no lo es. Es algo ya vivido, es algo que pensábamos enterrado. Hemos retrocedido décadas. Y estamos de nuevo en la era del emperador, del emperador mi potente, con un partido político a su servicio, con una mayoría legislativa que aplasta. Estamos de nuevo en esa era. El demagogo autoritario creció en ese sistema. Fue parte de ese sistema entusiasta y ahora lo recrea, lo recrea en Cornozul. Tenemos una certeza. Las secuelas terminan siempre muy mal. Y esta nueva versión del autoritarismo mexicano apesta. mintió y traicionó a sus votantes. Con ese discurso del demócrata, peor todavía, mintió a los pobres. A los pobres se cansaron de escuchar. Los pobres escuchaban una y otra vez. Ustedes serán primero, por el bien de todo primero los pobres. Y ahora esos pobres son los que enfrentan el cierre de las estancas infantiles, el cierre de las guarderías, el cierre de los albergues, la falta de médicos, la falta de medicinas. Eso, eso es lo que han entregado los pobres. Aquellos que le dieron su fe y que le dieron su voto, hoy son los primeros golpeados por esa demagoga autoritaria. Por eso, por eso estamos sujetos ahora a los esquemas clientelares. Con ese dinero que les quitó, ahora se los entrega de otra forma, ofreciéndoles programas a cambio de su clientela política. En cambio, todos aquellos que buscan prosperar, que algo logran ahorrar, que buscan trabajar, son tifís, son gente que está en su contra. Ahora, porque el demagogo autoritario es el gran polarizador de la República. Fue una persona que venció dividiendo y que no sabe sumar. Lo único que sabe sumar el demagogo es los que están en su entorno, solo sabe dividir, es lo único que sabe conseguir. Pero el demagogo no es solo un mentiroso, ladrón y autoritario. Además, la desgracia de todo nuestro país es un inepto en materia política. ¡Fuera López! 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 ...de los padres que reclaman la carencia de medicinas, del dolor de los muertos que hoy deberían de estar vivos, de aquellos enfermos que hoy deberían de estar sanos. La inactitud, la inactitud del demagogo se extiende incluso en ese campo que él cree dominar tanto, la historia.